El pasado lunes el Comité Ejecutivo Nacional aprobó la nueva comisión gestora aquí en Segovia en la cual asumo la presidencia y ya con este equipo que contamos de personas afiliadas al partido empezaremos un camino nuevo, una nueva etapa con mucha ilusión y con muchas ganas. La comisión ejecutiva está compuesta por la presidencia, la cual asumo, el vicepresidente Nazario Merino, secretario y tesorero Rodrigo Jiménez y dos vocales Mónica Gómez de la Torre y Carlos Sanz. Estas personas son afiliados y han entrado a formar parte de esta ejecutiva y como he dicho anteriormente a partir de aquí empezaremos a trabajar todos en equipo para hacer progresar el partido más en Segovia. En Vox Segovia hay aproximadamente unos 110 afiliados. A partir del acto de Vistalegre y del magnífico resultado de las elecciones de Andalucía ha subido la afiliación exponencialmente. Aproximadamente afiliamos de una media de 8 a 10 afiliados cada 10 días y después del acto del domingo también estamos recibiendo más afiliaciones. Bueno, pues el acto nos desbordó en cuanto a capacidad y eso quiere decir que el mensaje de Vox está calando en la sociedad y también se gobiana. El acto fue seguido por más de 500 personas y pensamos que podría haber sido mucho más público si no hubiéramos estado presionados por los grupos ultraizquierdas que se encontraban en la puerta impidiendo el acceso a las instalaciones del acto. Pensamos que la libertad es importante en cuanto a que nos respeten tanto si estamos de acuerdo como si no con el ideario de Vox. Como bien recalcó el pasado domingo nuestro secretario general Javier Ortega no hay en ninguna ciudad, ninguna provincia de España en la que esté todavía hecha ninguna candidatura. Por lo tanto, en Segovia tampoco. Yo entiendo que hay nerviosismo y que hay curiosidad por saber quién puede ser el candidato pero estamos en plazos y en su momento se preparará y se hará pública en los medios de comunicación. Bueno, pues la opinión es que cosas así son deleznables realmente porque vivimos en una democracia y cada uno somos libres de apoyar y de defender nuestras ideas siempre desde el respeto. Estos listados recuerdan al puro fascismo. Señalar a personas que con una ideología concreta están en el ojo de mira para hacerles una presión y una amenaza pues bueno, realmente tampoco nos sorprende ya que la izquierda está muy nerviosa la izquierda radical está muy nerviosa y no entienden de democracia ni de respeto. No entienden de democracia ni de respeto.